Amigos, bienvenidos. Esto es El Repaso, nuestro programa institucional de cada semana, mientras Dios lo permita, en el que recordamos algún versículo, alguna palabra del texto del domingo anterior. ¿Y por qué lo hacemos? Porque queremos que esa palabra penetre más profundamente en nosotros. El domingo pasado teníamos a Cristo Rey y era la celebración, la gran celebración de Cristo Rey. Y en esa celebración, pues hay una frase muy importante que es la que va a ser central hoy. Seguramente ya te imaginas cuál es. Vamos a pedir la gracia del Espíritu Santo. Vamos a pedir el auxilio de Dios. Señor Jesucristo envía sobre nosotros el don del Espíritu para que podamos pensar y obrar, según el querer de Dios y para nuestro bien. Lo suplicamos en la intercesión de María Santísima. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Entonces, nos vamos a nuestro versículo. Es Lucas 23, 42. Y escucha esta sencilla melodía. Jesús, Jesús. Bueno, yo creo que ya identificas de qué se trata, ¿no? Este Jesús, pues ese es inconfundible, ¿no? Es una súplica, es un llamado, Jesús, Jesús. Y la palabra basileia, tal vez te suene, te suene conocida, si has tenido cercanía con algunos de nuestros programas, cierto, de la lengua griega, basileia, 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 reino, ¿no? Y ahí viene la basílica. Una basílica es una casa regia. Jesús, Jesús. Aquí tienes la transliteración para que sea un poco más fácil de pronunciar. Yesú, yesú, nes-ce-ti-mu, jotan-elces, eis-ten basileia, en-zu. Eis-ten basileia, es así, eis-ten basileia, en-zu. ¿Y suena? Aquí lo podemos cantar más fácilmente. Esa es. Bueno, ¿y qué significa esto? Pues tú te acuerdas de la mnemotécnica, un truco mnemotécnico. Eso se escribe con MN, mnemotécnico, es lo que tiene que ver con la memoria, con el recuerdo. Jesú mestetimú, acuérdate de mí. Jotan, cuando, elces, cuando vengas o cuando llegues, es que ese es el tema, que erjomai, que es el verbo que está aquí, puede significar las dos cosas. Jotan, elces, cuando vengas o cuando llegues en tu reino. Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Jesú mestetimú, jotan, elces, eis ten basile iansú. Jotan, elces, eis ten basile iansú. Nestetimú, nestetimú. Jesús, jotan, elces, eis ten basile iansú. Cuando llegues a tu reino. Jotan, elces, eis ten basile iansú. Nestetimú, nestetimú. Jesús, Jesús. Qué súplica tan preciosa, especialmente para cuando llegue el final de nuestra vida, ¿no? Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Y sabemos la respuesta que le da Jesús, que no está en este canto, pero está, por supuesto, en la Biblia. Te aseguro, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. que podamos escuchar esa palabra de Cristo el día de nuestra muerte gracias por estar aquí bendiciones y hasta la próxima